mismo de la W. Amigos oyentes, estamos de regreso a través de la vía telemática, ya nos conectamos con el ingeniero Pedro Palacios, el alcalde de Cuenca, con él estaremos conversando los siguientes minutos. Usted nos puede acompañar ya sea por la frecuencia noventa punto uno, y desde este mismo momento también hemos activado ya el Facebook Live para que puedan usted también visualizar esta entrevista. Ingeniero Palacios, le damos la más cordial bienvenida, usted está en la hora clave de la W. Muchísimas gracias, un gran gusto saludarle a usted y por su intermedio a quienes nos escuchan y miran a través de las diferentes plataformas, siempre es un honor poder conversar con con ustedes y solventar inquietudes, dudas que la ciudadanía seguramente las tiene. Son las siete de la mañana con veintitrés minutos, estaremos conversando en el periodo de esta entrevista con el alcalde de Cuenca sobre los temas absolutamente coyunturales y que hemos venido brindando versiones de ciudadanos, hemos venido incluso de otros políticos y es oportuno también preguntarle la otra parte y quién mejor que el alcalde de Cuenca para descifrarla, para ponerla sobre la mesa. Toquemos el tema si le parece de Marcelo Álvarez. Hay comerciantes que a propósito el día de hoy nueve con treinta está hecha una convocatoria para realizar una movilización que les lleve al municipio de Cuenca a exigir la salida del director de mercados. ¿Usted está considerando quizás esta posibilidad? ¿Cuál es la posición de usted como alcalde y desde luego del municipio de Cuenca? Bueno, nuevamente un gusto saludar y gracias. Efectivamente hay esta convocatoria. Yo he tenido la posibilidad de reunirme con quienes han hecho esta convocatoria en vía virtual en un par de ocasiones. Hemos conversado de algunos requerimientos puntuales que han sido solventados. En ningún momento en esas dos reuniones a mí personalmente se me ha solicitado la dimisión del cargo de director de mercados. Le digo con toda honestidad y a la ciudadanía me sorprende profundamente esa posición. No hubieran manifestado en un momento dado y con los argumentos y las razones de las reuniones que hemos tenido. Sin embargo... Señor alcalde, usted está diciendo que frente a frente, ya sea así sea por este medio virtual, ¿no se le ha pedido esto que incluso en un manifiesto, incluso en este medio de comunicación lo han dicho? Cuando en las dos ocasiones que nos reunimos de esta forma virtual, en ninguna de las dos ocasiones, esa fue la solicitud, el fin de semana, creo que fue el día sábado o domingo, por teléfono, por WhatsApp, me hicieron llegar ya un documento donde las exposiciones de motivos que la hacen realmente a mí me parece que son motivos que se pueden siempre conversar, dialogar, mejorar. No he visto en ninguna de esas exposiciones de motivos un tema de corrupción o de chantaje o extorsión o cosas por el estilo. Más bien un poco lo que se deja ver es algo de mejorar el diálogo, las conversaciones para poder determinar qué otras actividades se pueden hacer en pro y en beneficio. No solamente los comerciantes, porque recordemos que quien se beneficia profundamente de hacer bien las cosas en los centros de abasto son los ciudadanos que van a adquirir sus alimentos. Entonces, debemos venir trabajando fuertemente, no ahora en esta situación de pandemia donde nos ha tocado redoblar esfuerzos. Recordemos que en la pirámide de contagios, centros de abastos y movilidad, a excepción de los, de los, o adicional a los centros médicos COVID, son los sitios donde más probabilidad de contagio se da, y eso no lo digo yo, eso está, este, determinado incluso por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en el tema de movilidad y el centro de abasto hemos redoblado esfuerzos importantes, y al día de hoy, en ninguno, en ninguno de los centros de abasto ha habido contagio comunitario, es decir, que el comerciante está contagiado y se contagió a 5, 10, 15, 20, 50, a su alrededor. No ha existido, ha habido contagios puntuales, normalmente desde la parte externa de una actividad particular del comerciante, y hemos tomado las medidas que son las adecuadas, las recomendadas, como el cierre temporal, así nos ha tocado pasar en algunos de ellos, no en todos, y esa es una de las formas que hemos logrado manejar esta situación. Entonces, regresando al tema anterior, sí es un poquito medio paradójico, porque precisamente sabemos que hay mucho por hacer un sitio, unos sectores de la ciudadanía, como son los centros de abastos que prácticamente, si bien han sido remodelados algunos de ellos, han sido bastante descuidados, no ha habido una gestión que permita tener esa, yo sé decir, esa calidad de vida en el trabajo para los comerciantes que normalmente están 10, 11, 12 horas de lunes a domino. Y esas son las cosas que hemos venido mejorando. El día de ayer, por ejemplo, en el mercado 10 de agosto, está con todas las medidas, ya incluso en los lugares donde puede expenderse alimentos, giros de negocio que no se podía, ahora ya se puede, porque se han tomado las medidas necesarias, y esto es por supuesto, no solamente porque mi administración lo diga o lo haga, sino porque hay el compromiso también de los comerciantes de mejorar la situación. Así que nosotros, como siempre abiertos a poder conversar, dialogar, y con base en eso, determinar cuáles son las actividades que se requieren para mejorar esa situación. Entendemos bien, entonces, cuando decimos y resumimos que la postura del municipio de Cuenca será buscar subsanar la relación que puede estar teniendo al momento algún tipo de gresca entre Marcelo Álvarez y los comerciantes, al menos un grupo de estos comerciantes. Siempre, y no solamente en este caso, en todos, mi querido Juan Fernando, nosotros no somos dueños de la verdad, en absoluto, somos una administración que procura entender, aprender, escuchar, mirar, y con base en eso, implementar cosas que funcionan. Y como digo, es un poco paradójico porque la misma ciudadanía, no hablemos del resto del país y de países cercanos que han tomado como base, nos han buscado, nos han pedido que les expliquemos cómo se ha manejado todo el tema de distanciamiento social y medidas de bioseguridad al interior de los centros de abastos, como incluso un ejemplo, y eso es de conocimiento. Pero internamente la ciudadanía ha visto el antes y el después, e insisto, no solamente por el tema de pandemia, sino cómo estaban los mercados hace un año atrás y cómo se encuentran tales antes de la pandemia, para no meterle la pandemia en este mismo saldo. Y claro, obviamente, el trabajo que se ha hecho, que insisto, ha sido sumamente importante, pero eso también es gracias a los comerciantes que han decidido cuidarse a sí mismos, cuidar a sus seres queridos, y por supuesto que han habido también algunas fallas, algunos errores, que se han podido ir corrigiendo lo más pronto posible y con base en eso darle una solución a la ciudadanía. Estamos también revisando los comentarios que están colocando a través de nuestras redes sociales y nos están haciendo llegar a través del WhatsApp. Aclaro un tema, únicamente no voy a detenerme a leer los comentarios al aire. Si son preguntas, con mucho gusto, pero los comentarios como tal los dejamos para que sirvan en el transcurso de esta entrevista para robustecerla. Reclaman que Marcelo Álvarez pide una suerte de requisa para que puedan ingresar a hablar con él. ¿Ha usted podido averiguar sobre este tema? ¿Será cierto? ¿Se hace esto antes, quizás en otros departamentos, también del municipio? No se hace ese tipo de requisas en ningún departamento del municipio. Tengo entendido que Marcelo, en un momento dado, y tal vez, no sé si usted sepa o la ciudadanía sepa, Marcelo, hace algunos meses atrás, el año anterior, incluso su familia fue amenazada, fue agredida incluso y se presentó en la fiscalía una denuncia, si no estoy mal, por parte de mi familiar, Marcelo. Entonces, esas son unas de las medidas que él ha decidido adoptar por su seguridad y, por lo tanto, tener esa tranquilidad. Y, como digo, esa es una de las cosas que tal vez la ciudadanía no conozca, pero efectivamente se dio. ¿Por quién? No, yo no sabría decirle, yo no soy quién, para poder estar este rato emitiendo un juicio de valor, si fue alguien de algún mercado en particular, algún centro de abasto, pero la realidad es que él y su familia desafortunadamente ha tenido episodios no muy agradables. Entendería que un momento dado, esa fue la, en esos días, en ese tiempo en el cual él tuvo ese problema, ese contratiempo, y que en esos días, en ese tiempo, generaba alguna especie de control, precisamente, por parte de su seguridad. Pero es muy importante preguntarle a él, ¿no es cierto?, directamente, ¿por qué? Si es que sí se ha dado, ¿por qué lo ha hecho? Bien, nos dicen cómo evitar que los mayoristas expendan directamente a los consumidores en los alrededores de la feria libre, sin las medidas de sanitización. Bueno, creo que más allá del sector de la feria libre, esto ha sido un hecho propio de la pandemia, donde se han empezado a generar varios puestos de expendio de comidas, etcétera, etcétera, donde la gente ha buscado seguir algún tipo de negocio para subsistir. ¿Se está tratando de controlar, de volver a la normalidad? Bueno, esta es una pregunta importante, mi querido Juan Fernando. En este lapso de tiempo, ha habido una cantidad realmente alta de personas que han perdido su empleo, y por una necesidad imperiosa, yo creo que todos, absolutamente todos, buscaríamos la manera de poder generar algunos ingresos, y al menos lo queremos hacer de una forma decente, el trabajo siempre será decente. Lo otro es que se dediquen a delinquir, y en esa forma de buscar la manera de generar algunos recursos, la gente ha sido emprendedora, creativa, y en algunos casos se han dedicado a precisamente expender frutas, legumbres, incluso cárnicos, que eso no es lo correcto, en diferentes partes. Nosotros hemos generado procesos de acuerdo a la capacidad que tenemos, es decir, a la capacidad de profesionales, tanto en control urbano, guardia ciudadana, que son los competentes en espacio público, y en espacio y en uso de suelo. Se han hecho cosas todos los días, todos los días, se hacen las revisiones, se hacen los controles, se determinan pues las sanciones necesarias, pero también es cierto que tenemos que ser conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Todos quisiésemos tener una formalidad al día de hoy, estamos trabajando para eso. Debido a las prácticas que cada vez están siendo mejores, se están habilitando los otros giros de negocio dentro de los centros de abasto. Regresamos al mismo, al mismo tema. Entonces, una vez que se van habilitando los otros giros de los centros de abasto, poco a poco, porque no es inmediato, permite que regresen los comerciantes ya a sus puestos originales de trabajo, con lo cual se va liberando. Pero definitivamente nosotros tenemos que seguir haciendo los controles porque el uso de suelo es clarísimo, no, los retiros frontales, los garajes no son lugares para expendio de alimentos, entendiendo la realidad que vivimos, pero esa es nuestra dinámica y tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Señor alcalde, usted es el presidente del COE Cantonal. El día de mañana entendemos, como lo han venido haciendo durante los últimos viernes, realizarán la evaluación de la ciudad para ver en qué color se ubicará en el sistema de semaforización. Ha habido una cadena de mensajes que lo hemos recibido incluso nosotros, también hemos recibido llamadas, preguntas de la ciudadanía, de que se está alertando que regresaremos a rojo, que la situación se está desbordando en Cuenca. ¿Cuál es la situación actualmente en los hospitales de la información que usted tiene como presidente del COE? Con mucho gusto. Primero que nada, realmente elegirse a la información oficial, como fue desde el inicio de esta situación y como si lo siempre, porque desafortunadamente hay personas que seguramente, como tienen ahora tal vez mucho tiempo libre, se dedican a desinformar a la ciudadanía y ponerles en algunos casos también en zozobra, en angustia, y eso no es lo correcto. Sin embargo, hay que estar claros, el sistema de salud y sistema sanitario, la competencia es plenamente del gobierno central a través del Ministerio de Salud Pública, ellos son los rectores y quienes administran, manejan y ven cada uno de estos temas de los deslabones. Nosotros hemos estado aportando, apoyando hasta donde nos ha sido posible y seguiremos haciéndolo con el mayor de los gustos porque nos complementamos y esa es la forma correcta de trabajar. Aquí no se compite, aquí se complementa en beneficio de la ciudadanía. Efectivamente, uno de los deslabones más complejos, que es el cuello de botella, que tiene capacidad restringida, son las unidades de cuidados intensivos y a través de los ventiladores o respiradores que se los denomina. Recordar a la ciudadanía que en la capacidad tanto de Vicente Corral Moscoso y de José Carras Cortiaga ha sido la suma de los dos al inicio veintisiete, apenas veintisiete respiradores destinados a lo que es COVID, más el apoyo de la empresa privada, de otro, por ejemplo, la fundación Pablo Jaramillo, se ha ido incorporando, se ha ido incrementando y en esta semana deberían, de acuerdo a información que nos ha entregado, deberían estar en cada uno de los dos habilitados veinte, es decir, llegar a cuarenta respiradores. Me parece que al día de hoy debe estar, si no estoy mal, unos treinta y siete o treinta y ocho, es decir, ya falta unos pocos para llegar a los cuarenta, que es lo que estaba establecido. Tanto cuando teníamos veintisiete como cuando hemos tenido treinta y uno, treinta y dos, ha habido momentos en los cuales he llegado al cien por ciento, y esa es la realidad, y lo hemos determinado y tenemos nuestra estadística, pero tampoco es que sobrepasada, y más bien ha estado siendo fluctuante. El fin de semana hubo un incremento, especialmente el día sábado, donde llegó realmente al tope de la capacidad, el domingo disminuye un poco, y más bien el día lunes y martes ha tendido hacia la baja, y se está manteniendo alrededor de una ocupación del noventa, noventa y cinco por ciento aproximadamente, pero con los treinta y dos, o treinta y tres, como se están incorporando en esta semana para llegar a los cuarenta, obviamente estaremos ya por una capacidad, un uso de capacidad bajo. Así que, pero ese es uno de los indicadores, Juan Fernando. Claro. Importante, por supuesto, claro que es importante, pero es uno de los indicadores, nosotros manejamos diez indicadores de primer nivel y ochenta y dos de segundo de segundo nivel, entonces, eso nos permite al COE cartonal, con las exposiciones que hacen de cada uno de los mismos indicadores de información que se recibe, y la gente que nos que nos acompaña los días viernes, tener una claridad de cómo está la situación, y le digo con toda franqueza, hace quince días atrás, o hace diez días atrás, el viernes antepasado, no el pasado, el antepasado, le teníamos a justo el indicador de la capacidad sanitaria en amarillo, pero la semana pasada, el viernes, viendo el comportamiento, lo regresamos a rojo, y eso es, o sea, no tenemos por qué ocultar absolutamente nada, pero una vez más, si vamos a tomar decisiones solo por un indicador, creo que sería también irresponsable, porque existen otras situaciones, otras realidades, otras necesidades del cantón, y con base en eso vamos equilibrando y tomando las decisiones. Señor alcalde, el día de ayer, previo a esta entrevista, nos dimos la oportunidad de revisar en diferentes paradas y al mismo tiempo en diferentes horarios, el uso del tranvía. Está resultando desde el punto de vista educacional exitoso porque se está ocupando bastante, pero al mismo tiempo vemos que existe una suerte de aglomeración en diferentes horas, no podemos hablar ni siquiera de una hora pico, cómo evitar que el tranvía sea un foco de infección en medio de esta pandemia. El tranvía y cualquier sistema de transporte público tiene ese riesgo, sea cual fuese la cantidad de pasajeros que pueda llegar a usar, obviamente mientras mayor sea la cantidad, la probabilidad es mayor, eso es un tema directamente opoderente, más bien dicho. Nosotros tenemos una cantidad de personas, tanto los controladores, personal de la dirección de participación y gobernabilidad, tenemos a Guardia Ciudadana y agentes civiles de tránsito, haciendo el proceso no solamente de educación, de comunicación, de formación, pero también el control. Ciertamente hay momentos de los cuales, como usted bien anota, existe una cantidad mayor, entendiéndose que al día de hoy, de acuerdo al COE nacional, determinó que el transporte ya no es el público, ya no es el 30% en parece que. Recordarle a la ciudadanía este tipo de cosas, porque claro, un momento dado el 30, el COE nacional determinó que era un cambio y es el 50, entonces eso significa que en lugar de las 62 personas que estaban originalmente con el 30%, ahora pueden estar 102, 103 personas aproximadamente, y eso hace ver que tengamos una cantidad mayor, pero eso es porque el COE nacional así lo resolvió y por lo tanto nosotros hemos generado las medidas, los adhesivos que están en el piso para que se pueda manejar ese distanciamiento, que alguien comentaba que es de 2 metros a nivel de las unidades de transporte, sea el tranvío, o sea los buses, falso, en ningún momento se determinó ese tipo de disposición, hacia afuera sí, pero hacia adentro es imposible, materialmente es imposible un bus que originalmente puede llevar a 90 personas representadas y de pie, si le ponemos la restricción de 2 metros, prácticamente tendría que estar llevando 10 personas como máximo, entonces no funciona, no es de esa manera, entonces eso también es importante, digo yo, recalcar porque a veces yo también he recibido comentarios y le damos las respuestas objetivas y técnicas para que la seguridad conozca el porqué de las cosas y no es un tema antojadizo que se le ocurre a alguien porque sí. Nos restan 10 minutos de el tiempo para esta entrevista, señor alcalde, y no quisiera pasar por alto la oportunidad de consultarle sobre la adquisición de las pruebas rápidas que se ha hecho desde el municipio de Cuenca, 20 mil total por un precio de 215 mil. Estas pruebas, según lo que se ha podido averiguar, pudieran dar un falso, mejor dicho, un resultado equivocado de hasta un 30 por ciento, ese es el margen de error que arrojarían estas pruebas. Por un lado, las pruebas son compradas en un laboratorio canadiense y por otro, las pruebas son adquiridas en un laboratorio chino. En el caso del laboratorio canadiense, que se llama Artron Bio Research, que es de donde provienen las pruebas, la FDA, que es el organismo de los Estados Unidos, no aprobó el uso de estas pruebas. Y por el otro lado, el laboratorio chino, WONFO, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no respalda el uso de estas pruebas. Nos gustaría conocer cuál es el criterio técnico que se tomó para la adquisición de las mismas, porque sin duda puede preocupar a más de uno este tipo de hechos. Por supuesto, con justa razón. Yo sé que el tiempo es corto, pero si no lo explicamos de una manera correcta, seguramente van a quedar vacíos y la gente podrá rellenar esos vacíos suponiendo cosas que no son o en su defecto alguien podrá inducir algún error. Empecemos por partes. El Ministerio de Salud Pública en la primera fase no autorizaba las pruebas rápidas. Es uno de los temas que en el inicio de la pandemia no era posible, pese a que había una necesidad de buscar la forma del testeo, que es parte fundamental. Una vez que el Ministerio de Salud Pública indica que sí es factible e incluso empiezan a hacer las compras, nos da la posibilidad de que nosotros también podamos hacer esa revisión. Es así donde la mesa técnica número dos, que es la mesa de salud, lo que está obviamente quien la preside, es el Ministerio de Salud conjuntamente con otros médicos, doctores, epidemiólogos de los dos centros públicos, tanto Vicente Corral y José Carrasco Arteaga, más el Consejo Cantonal de Salud, determinan, revisan, ven las fichas técnicas. En ningún momento ellos determinan marcas y esa es la realidad, porque eso tiene que luego pasar a un proceso, como la CERCO lo ha indicado para todos y cada uno de los trámites que se hacen, determinan cuáles son esos requerimientos técnicos, porque son ellos los que saben de la materia, qué es lo que se puede hacer. Y siempre lo hemos dicho, hay las declaraciones absolutamente de todos, incluso del Frente de Salud, que tiene algunos meses trabajando, en alguna ocasión, en que me preguntaron hace un mes y medio, dos meses atrás, hablábamos precisamente que las pruebas rápidas no son 100% confiables, incluso las PCR, las PCR tampoco son 100% confiables. Sin embargo, el testeo, que es lo que nosotros estamos haciendo, el testeo, y eso yo quiero ser reiterativo y lo digo por tercera ocasión, el testeo, la muestra, es fundamental y es importante para los procesos que se vienen generando. Y también recordemos que puede ser que una persona adicional, al margen de error que tienen, porque así es verdad, pero adicional a eso, una persona dentro de una prueba rápida que el factor IgG le salga positivo, significa que ya tuvo y que generó anticuerpos, y si esa persona se hace un PCR, le va a salir negativo, porque ya tuvo, ya pasó. Entonces, son esos contrastes, no es una prueba 100% determinante para poder saber si es que sí o si es que no, pero sí a nivel de muestreo y testeo, nos da un poco la tranquilidad de saber cómo está, y siempre lo dijimos, y el primer indicador que tenemos, incluso es ese, ni siquiera es el tema de UCI, el primer indicador es la propagación del virus. ¿Cómo sabemos si el virus se está propagando de una forma agresiva, lenta, se está controlando? No, a través de los testeos y masivos, mientras más podamos hacerlos, será mejor. Y esa es la finalidad, y por eso lo estamos manejando, y por supuesto, obviamente, para darle cierta tranquilidad hasta donde las pruebas y el testeo nos permite esa confiabilidad para que las personas puedan cuidarse. Una vez más, cualquier prueba, rápida PCR, al día de hoy, si se la hace es una foto, si es que hoy día usted no tiene contagio, eso no significa que en dos, tres, cinco días, si no se cuida, si no ocupa las medidas de bioseguridad interiorizadamente, no significa que no se va a contagiar. La prueba es una foto, nada más, pero nos ayuda muchísimo para poder determinar, insisto, cómo está la propagación del virus, y eso para saber qué medidas se pueden tomar. En un momento dado, en el Cantón Cuenca, con seiscientas mil personas, teníamos no más allá de mil pruebas, al inicio, al mes, no al inicio, al mes, mes y medio. Al día de hoy, solamente del lado de la corporación municipal, tenemos casi siete mil pruebas realizadas, más las que ha venido haciendo el INSPI, más las que ha venido haciendo los laboratorios privados, ya nos da una mejor referencia de cómo está la situación en la ciudad. Cinco mil ciento ochenta y cuatro pruebas rápidas por parte del GAT se han hecho, ciento cuarenta y siete por parte de Farmazol, mil doscientas quince por las juntas parroquiales, cien de la Corpac, sesenta por Ban Ecuador, por un convenio que se ha hecho, mil para lo que son funcionarios municipales y la Cámara de Transporte de Cuenca, trescientas se ha facilitado para los señores taxistas, trescientas noventa para el sindicato de choferes, más o menos esas serían las cifras de lo actuado. Señor alcalde. Creo que hay trescientas más en el Consejo de la Judicatura, con quienes también se firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo, en fin, o sea, realmente con muchísimas instituciones para precisamente poder determinar cómo está la propagación del virus. Sin embargo, reformulo la pregunta inicial, teniendo en cuenta de que estos dos laboratorios serían los que están ofreciendo una prueba rápida con mayor porcentaje de no efectividad, un rango de error mucho más grande. Hay otras pruebas rápidas y nos quedamos en lo que usted mismo ha sabido explicar. Ninguna es cien por ciento confiable, pero hay unas que son un poco más, otras un poco menos, y estas se ubican entre las dos menos aconsejables. ¿Por qué adquirirlas? Hasta donde yo tengo entendido, Juan Fernando, eso, como digo, tiene la mesa técnica, la mesa dos, técnica de salud, la que tendrá que exponer claramente, son ellos los que determinan la factibilidad y si es que son o no susceptibles de compra por un porcentaje relativamente más bien alto de comprabilidad. Alto significa 60, 70, porque efectivamente hay pruebas que no tienen los estudios, no tienen, si es que en un momento dado, lo con el tiempo lo puede conversar el director de compras públicas, la cantidad de ofertas que ha llegado y muchas de ellas sin ningún respaldo, ningún estudio, absolutamente nada que valide, es porque precisamente se llegó a degenerar todo este proceso. Nosotros hemos sido bastante cuidadosos justamente porque primero estamos hablando de la vida, de la salud de las personas, en primer lugar. Segundo, estamos hablando de dineros públicos, de recursos públicos que les pertenecen a los ciudadanos, entonces hemos procurado ser lo más cuidadosos posibles y dejándonos de asesorar de quienes realmente saben que son los profesionales de la salud, ellos realmente son los que conocen y determinan cuáles son los, las determinantes técnicas para la adquisición de las cosas. Casi se me agota el tiempo, pero no quiero dejar de consultarle sobre la de ayer presentada por el concejal Cristian Zamora, una denuncia que según explicó a puertas afuera de la Contraloría, se estaría dejando ver unos 120 mil dólares en sobreprecios, es decir, de los 700 mil dólares invertidos durante la emergencia para gastos de compra de insumos médicos y temas que son correlacionados, habría sobre esto unos 120 mil dólares que se pudieron haber ahorrado, es lo que supo decir afuera de la Contraloría. ¿Qué puede decir el alcalde de Cuenca sobre esto? Tres cosas, dos refranes y una reflexión o una información. El primero, hay uno que mi querida madre siempre nos dice, el que nada debe, nada teme. Y el segundo, que dice, es cada ladrón juzga según su condición. El 28 de mayo yo he pedido a la Contraloría que se haga un examen especial absolutamente todos los procesos. ¿Por qué así tiene que ser? Y si no lo hubiera hecho, ahí están transparentemente para que todos puedan ser revisados. A eso el concejal, perdón, a eso dijo que era un saludo a la bandera. También él será el dueño, él es dueño de sus palabras y sus actos y tendrá que responder por ellos. No son 700 mil, a la ciudadanía quiero comentarle, hasta más menos tenemos el día de hoy un millón ciento sesenta y cuatro mil setecientos veinte con cuarenta y cinco. Pruebas COVID, no solo las rápidas, también las PCR a través del Hospital Municipal y son cuatrocientos cuatro mil cuatrocientos. Banco de alimentos, trescientos veinticinco mil. Insumos de protección personal, mascarillas, guantes, trajes y todo lo que significa protección, alcohol, ciento noventa y cuatro mil setecientos cuarenta con diecisiete, incluso insumos que se les dio a los hospitales públicos, a la policía, Fuerzas de Armadas, Cruz Roja, etcétera. Insumos para fumigación, ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y cinco con veintinueve, por ahí escuché que hablaban de cuatrocientos mil, realmente no sé de dónde sacan esa cifra. Limpieza treinta y siete mil, mercados que fue las mallas y todas las adecuaciones que hemos hecho pintadas, señal ética, veintiocho mil ochocientos cincuenta y uno. Comunicación, comunicación, cuatro mil veinte con cuatro mil dólares, cuatro mil veinte dólares con ochenta centavos, y alimentación para la gente que se quedaba trabajando todo el día en banco de alimentos y fines de semana, tres mil veintisiete con cuarenta y cinco. Esa es la información, Juan Fernando, y está dispuesta a llevar tres más. La Contraloría ya empezó a hacer los exámenes porque obviamente ha habido todos estos procesos, incluso es una resolución del Contralor General, hacer una revisión a todos los gas de todas las prefecturas a nivel nacional. Está ahí la información completamente abierta para que pueda ser este revisada, no solamente por ellos, por los medios de comunicación que así lo requieran, por la ciudadanía si así lo requiere. Realmente nosotros hemos actuado de una forma extremadamente transparente, como debe ser, eso no es ningún mérito, por si acaso alguien vaya a estar pensando, no, eso no es ningún mérito, es lo mínimo que debe tener un servidor público, la decencia, la transparencia y lo enredece. Y aquí aprovecho su espacio, mi tío Juan Fernández. Si es que alguna persona, algún funcionario, más bien dicho, algún servidor que se olvidó de ser servidor y se convirtió en funcionario público, y tiene intereses particulares, y con sus intereses particulares haya cometido algún desliz en contra del beneficio de la ciudadanía, de una vez que la Contraloría y los delentes cualquiera de control o determina sus responsabilidades administrativas, civiles, o finales, y que respondan ante la justicia. Hijo, no voy aquí a solaparra absolutamente a nadie, pero tengo la tranquilidad y la condición de que los procesos han sido llevados de una manera como la CERCOV incluso cambió, porque en los estados de emergencia antes se podía hacer barbaridades, como nos consta absolutamente a todos, pero cambió la forma de contratación, se sube al portal, hay un proceso, hay cotizaciones, y por lo tanto todo absolutamente todo es de manera transparente. Así que dale la tranquilidad a la ciudadanía de que se ha actuado de esa manera y que efectivamente los recursos que son suyos, que pertenecen a ustedes, han sido destinados de una forma correcta para asumir esta situación tan difícil. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, siendo la tercera ciudad más poblada del país, estamos en un nivel de contagios extremadamente bajos, tenemos un tema de sanitario complejo, sí, pero no saturado y entendiendo que no solo sirve a Cuenca, ni a la SUAI, son seis provincias en un momento dado que la sirven, porque no solo es Cañar, ni Morona, a veces también es Zamora, Loja, y El Oro, personas de esas provincias que también vienen al sistema sanitario. Pese a todo eso, pese a todo eso, hemos tenido la posibilidad de que nuestra ciudad, con algunos problemas, con algunos inconvenientes, se ha logrado manejar de una forma bastante correcta y bastante técnica, no política, técnica, este tema que es tan delicado porque estamos hablando de vidas, no se puede jugar con la vida de los seres humanos. Se nos ha agotado el tiempo, muchísimas gracias señor alcalde por haber compartido con nosotros, desde luego la versión que corresponde al GAT municipal, a usted como la el primer personero, hay temas que deberán ser indagados apropiadamente y nosotros rescatamos y nuestra postura es que sea fuera de lo político, porque en lo político se dicen muchas cosas, ¿qué nos dice la Contraloría? ¿Qué nos va a decir la Fiscalía? Porque han anunciado algunas denuncias que llegarían a esta entidad de investigación, ojalá sean celeras para que la ciudadanía pueda conocerlas. Lo que tenga que ser, que sea Mikeo, Juan Fernando, como digo, no vamos a solopar absolutamente a nadie, pero al mismo tiempo cuando los exámenes salgan, que espero y estoy tranquilo en ese sentido, como suelen decirse limpios o tal vez algún tema administrativo, que también las personas tengan esa madurez para poder reconocer el trabajo realizado por los servidores públicos, porque recordemos que aquí es un equipo de servidores públicos. Muchísimas gracias, pausa comercial y volvemos. Inicia publicidad en la W. La violencia con.